Miguel2112 en Twitch. ¿Podrías decirnos quién crees que estaría por delante? Por delante entre Messi y Cristiano. De Messi y Cristiano sería, ¿no? Yo siempre he sido pro Maradona. A ver, esto... Yo no estoy en posesión de la verdad, pero yo siempre he dicho que si elijo una carrera, una de color entre Messi y Cristiano, los números uno, sin parangón. Pero al que mejor he visto yo jugar al fútbol, al futbolista que mejor he visto yo jugar al fútbol ha sido Maradona, que obviamente no tenía esa regularidad ni de lejos. Pero en los momentos más altos de Maradona yo no se lo he visto hacer a nadie. Nunca, nunca. Y no quiero entrar en el debate de la película de que antes eran muchas más patadas, los campos estaban peor, pero es que es una realidad. Si os ponéis en YouTube cualquier vídeo de Maradona se las tiraban aquí al cuello. Y los campos eran muchos de ellos patatales y era capaz de hacer cosas increíbles. Entonces, bueno, yo también crecí y ahí teniendo a Maradona idolatrado. Entonces también influye mucho con quien crezcas, porque todos los sentimientos están arraigados al tiempo también que lo has vivido. De los que yo he visto, porque yo no vi a Pelé, de Estefano, etc.